hola bienvenido a mi taller te habla saide hernández de creación de saide will bueno aquí para esta pulsera este aquí vamos a necesitar este el alambre esto utilizar alambre calibre 18 22 del dorado puede utilizar estas piedras mire qué bellas son unos cristales facetados este en color ambas oscuro y ambas claro transparente tengo estas piedras semi preciosas preciosísimas que son bueno entonces va a trabajar con estos cristales con las piedras nuestras pinzas básicas y la cinta métrica para ver el tamaño de nuestra pulsera así que comencemos bueno entonces aquí voy a empezar este metiendo aquí las cuentas eso también va a depender del tamaño de lo que nosotros queremos entonces voy a intercalar aquí un cubo y un redondo que no veo el hueco de esto no estará por aquí de esta quita mire entonces yo hacer este diseño así mira qué bonito mira qué bonito mira si ya se ve en mi marquita esto va a ser todo lo mismo todo lo mismo casi todo lo mismo lo que cambio creo que son las pepas mismas estos son ideas para que tenga idea de pulsera aquí subo la cuenta hago que lo necesito para hacer esto acá mire ahí y voy a dar mis tres vueltas aquí una dos y tres y aquí este alambre lo va a subir también le dio una vuelta para acá y lo bajo lo regreso aquí así y le doy otra vuelta y de aquí pero éste solamente va a dar esta vuelta nada más no lo va a dar 2 y así nos va a quedar y vamos a hacer ahora el cuadrito entonces en el cuadrito como ya tengo una hecha entonces esto va a ir así aquí lo que hago es que meto esta y aquí agarro y de mi te es vueltica mire y me lo traigo para acá entonces aquí un doblecito y esto lo que vamos a ir haciendo y como ya yo adelanto se va a cortar ahí y voy a meter las que ya tengo aquí hecha mire ya hice estas para adelantar trabajo entonces aquí lo que hago es que voy a meter esto para acá entonces este que está aquí que es el redondo lo va a meter para acá mira con una vuelta acá me regreso y me voy para abajo y mire esto como que me quedo exactamente a la medida y mire me quedo a la más y quedo mire como quedo esta es la cadena la pulsera mire que bonita pero yo creo que lo va a tener que hacer más porque corta entonces vamos a ver cuánto mire esto esto mide y si mira que me falta voy a poner aquí otro cuadradito me falta un redondito aquí entonces que metemos que se vaya quedando igual el patrón que hemos estado haciendo entonces aquí corto por aquí y aplasto subo la cuenta y aquí me doy esto me lo traigo para acá y aquí mire con la pinza la pinza punta cuadrada le voy a dar mi vuelta aquí y me lo traigo para acá aquí le doy la vuelta para acá así entonces cuando llegue aquí le vuelvo a girar la cuenta y me llevo el alambre hasta el otro lado y aquí le damos la vuelta y aquí atrás cierro ahí mire por ahí mismo cerramos y aquí corto y acomodo la punta ahorita como ahí está entonces todavía me falta así que voy a hacer otro para ver entonces vamos a hacer cuadradito también entonces bueno cuando yo termine esto vengo para que el vídeo no se nos haga bueno mira aquí este para si quiero hacer unos 8 aquí entonces va a ser unos 8 chiquitos entonces va a acomodar acá y voy a hacer con el calibre 18 el alambre 18 va a ser los 8 un poquito ahí todo sencillito y creo que va a ser unos para ver unos cuantos voy a hacer 4 en nuestra cadena entonces aquí esto es abriendo acá meto aquí el este la cadena cerramos abro por acá meto este bien cerradito que no se haya salido por ahí y el otro lo voy a poner de este lado para que vaya con el cristalito no verá que este no es aquí por aquí va a dejar el ganchito el cristalito va del otro lado entonces este lo agarro por aquí y por aquí meto la cuenta y cierro bien entonces por aquí voy a poner mi minuto que todavía no lo he hecho entonces mire aquí voy a abrir por aquí para meter el cristalito ahí cierro el ganchito sigamos hace un ganchito y como ya ustedes saben hacemos el ganchito entonces aquí mire ya tengo listo el ganchito y lo meto por aquí por donde está mi ochito ahí lo meto y cierro esto que bonito mire que bonito esta pulsera mire que linda como se ve el color amba con el dorado se ve espectacular este lo agarramos ahí y lo podemos poner donde queramos mire ahí quedó bien este para ponerlo pequeño y para ponerlo grande mire voy a ponerla aquí en el ochito este mire que lindo quedó la pulsera mire me encanta el color amba con el platea con el dorado mire y queda espectacular mire me queda grande pero me lo puedo poner más arriba vamos a ver si yo me lo puedo poner por aquí mire me lo puedo poner por ahí mire mire para que me quede va cerradita mire que linda queda mire hasta que mire como queda con esto aquí quedó preciosa y y y y y y y